Muy buenas tardes, soy Margarita Chávez Bautista de Teotilán del Valle Oax. Vamos a hacer con un toque mojaqueño. Vamos a hacer un pozole vegetariano. El pozole vegetariano lleva champiñón, calabaza, zanahoria, ajo, cebolla, sal y el pasote yo le pongo un pedacito nada más. Un pedacito de pasote y un cachito de apio. Este es para que el maíz quede blanco, que no se desbarate y aparte contiene mucha vitamina. Entonces es un kilo de maíz. Aquí le voy a poner nada más un hervor para que quede semicocido. Los champiñones se pelan, se le quita toda la cascarita para que no se ponga aprieto. Y ahorita lo voy a pelar y lo voy a hacer cuadrito. Voy a poner a hervir el maíz. Le voy a poner su sal. Le voy a poner su epazote y su apio. Le voy a poner dos dientes de ajo. Le voy a poner un pedazo de cebolla. La mitad de, la mitad de una mitad. Ahorita ya lo voy a poner a hervir. La zanahoria también lo voy a echar ahorita nomás que dé un hervor. Ahora ya vamos a pelar la zanahoria. Lo vamos a dejar redondito. Y este, y la calabaza igual. Y vamos a hacer una crema de cilantro. Acá está el cilantro. Son diez pesos. Con crema y leche vaporizada. Le vamos a poner. Lleva mantequilla. Crema, leche. Igual su ajo, su cebolla. Esa es para hacer la crema de cilantro. Y aquí vamos a hacer un agua de apio. Y entonces, este, ya ve que el pozole lleva su lechuga y su rabanito. Cebolla y limón. Y el oregano. Ahora la zanahoria ya, ya está redondito. Es un kilo. Lo voy a echar ahora junto con el maíz. Ahora ya está aquí. Ahorita nomás que hierva un hervor. Y ya le voy a poner los champiñones y la calabaza. Aquí ya estoy rebanando los champiñones. Ya los pelé. Ya están pelados, como ven. Entonces, acuérdese que este se limpia, no se lava. Porque si se lava, es como una esponja. Chupa el agua. Siempre acuérdese eso. Se limpia toda la orinita de acá. Y se, este, se pela. Y ya, este, y aquí ya rebané la calabaza. Y ahorita que nomás dé un hervor el pozole, entonces ya le ponemos el champiñón y la calabaza. Ahora ya están los champiñones enrebanadita, mire. Así enrebanadita. La pelamos, la limpiamos. Y la calabaza. Ahorita que dé el hervor. Ahora ya estoy picando el cilantro para hacer, este, la crema de cilantro. Ahorita que ya está hirviendo, la apagamos y ya metemos este. La vamos a vaciar en una olla. Ahorita ya lo piqué. Y la vamos a moler con su agua y su leche. Y le vamos a, este, lo vamos a hacer freír con la mantequilla. Ya, mire. Y ahorita voy a rebanar el apio para hacer su agüita fresca. Aquí salen dos jarras de agua. Ya está lavado, desinfectado. Y bien molidita. Yo, por ejemplo, no le pongo nada. Ni limón, ni piña. Así solo sabe rico. Sin azúcar o con azúcar, como usted guste. Pero es demasiado bueno el agua de apio, eh. Antes a mí no me gustaba. Porque yo sentía que olía muy feo. Pero no fue el feo. Está buenísimo. Aparte, es saludable. Y si está frío, ay, qué rico. Hasta te deja, hasta se queda usted con la frescura en el cuerpo. Si toma un vaso de agua de apio. Aquí ya piqué el apio. Aquí ya piqué el cilantro. Ahora ya vamos. Aquí le voy a poner la mantequilla. Nomás un poquito porque luego yo me alunco con la mantequilla. Ahora ya lo voy a moler. Ahora ya se deshizo la mantequilla. Ya le voy a poner el cilantro. Le voy a poner la tarpita de agua. Para moler todo. Le voy a poner cremita. Ahora ya está. Se le pone caldito de pollo. Aquí ya lleva ajo y cebolla. Y mantequilla. Entonces ahorita le ponemos caldito, caldito de pollo. Le vamos a poner la mitad de una que está vaporizada. Ahora le voy a poner su sal. Le voy a poner poquita sal. Voy a hacer agua de agua. Le vamos a poner su sal. Y ya está. Este ya está. Ahora ya están las dos jarras de agua. Ahora ya rebané el pan chiquitito. Porque a la hora que sirvamos la crema de cilantro. Lleva este. Ya ven que lleva pancito. Se llevan galletitas así doradita. Pero yo le pongo pancita. Así cuadrita. Pero este lo voy a dorar. Cuando ya sirva yo. Para que cuando esté caliente la crema. Este. Se hace crudente. Ahora mire. Ya está hirviendo la crema. La crema de cilantro. Y ya está riquísimo. Así lo dejamos. Ahora ya lo voy a apagar. Ahora ya le voy a echar el champiñón. Como ven. Miren. Miren. Este ya se. Ya casi está cocido. Pero como el champiñón. Nomás es un hervor. Ahora ya lo vamos a echar. Ya queda pozolito vegetariano. Entonces ahora le vamos a poner las calabazas. Igual este nada más es un hervor. Acuérdense que la calabaza. Hierve volado. Un hervorcito y ya queda. Pero para esto. Lo vamos a tapar. Así. Ya nomás que hierva. Y ya está. Ya está. Ya está hirviendo. El pozole vegetariano. Sale buenísimo. Ahora ya estamos dorando el bolillo. Bolillo seco. Tiene que quedar. Doradito, bolito. No quemado. No crudo. Se hace como antepilla. Ahorita me ganó el salpense. Calentó rápido. Porque el aceite gasta muchísimo. El pozolecito. Ahora ya está. Bueno, el que lo apaga ya se va a dorar. Ahora ya vamos a servir la crema de cilantro. Le vamos a poner su pancito. Porque eso lleva la crema. Ahora voy a servir el pozole. No más que aquí hay que atinarle para agarrar el champiñón. Porque ya ve que se merma muchísimo. El pozoleito que lleva sus rabanitos. Su lechuga. Su lechuga. Su cebollita. Su limón. Su oreganito. Así. Ahora ya está la crema de cilantro. Con su boliguito dorado. Y ya está el pozole. Que como ve todo es vegetariano. Pero está buenísimo. Y su agua de apio. Así como para la dieta. Uy, está riquísimo. La de crema de cilantro. Está buenísimo. Ahora suscríbete a mi canal. Y dale like a mi video. Nos vemos en la próxima receta. Muchas gracias. Estudios y nervios.